Hola, aquí Tomaco y bienvenidos al especial de 10.000 suscriptores del canal Y bueno, esta fue la primera meta que yo me planteé al crear el canal No pensé que iba a llegar, pensé que iba a votar el canal antes de lograrlo, la verdad Y simplemente quiero dar gracias por estar ayudando al canal Y la verdad, yo no pensé que llegar a este punto, no por el hecho de el contenido del canal, si es bueno o malo Sino simplemente el hecho de la persona que lidera el canal, que es una persona de mierda, o sea yo Que la verdad no soy una persona muy apática como para seguir Ya que algunos sabrán la opinión que yo tengo de mis suscriptores Que la verdad detesto a la mayoría y a la mayoría los encuentro unos enfermos de mierda De hecho hay un video completo de eso explicándolo Pero ahora es momento de dar las gracias y explicar por qué a pesar de que yo odio a muchos suscriptores Al menos la mayoría Yo sigo haciendo videos Y es porque hay un pequeño grupo que yo de verdad quiero y aprecio Aunque suene raro Yo de verdad al final simplemente hago los videos por este pequeño grupo Que está clasificado en varias partes Primero que nada, las personas que yo más aprecio por las que continúo haciendo los videos Son las personas que lograron aprender algo Son las personas que de repente yo me topo en una partida de MVM Y veo que están haciendo un buen trabajo Y después me dicen Toma cosillo, vi tus videos Y yo vi que lograron algo y aprendieron algo Incluso personas casuales que han aprendido, no sé, a jugar un poco mejor de medic Y después me lo comentan Yo estoy feliz De verdad eso me hace muy feliz Cuando veo que lo están haciendo bien Y después me comentan que yo lo ayudé No en el caso contrario de que primero comentan y después veo que lo hacen mal Y yo me siento súper triste y me quiero suicidar Porque siento que no hice nada mal Y a todas esas personas de verdad yo la odio Con todas las fuerzas de la fibra de mi médula espinal Pero ese no es el tema El tema es la gente que yo de verdad valoro Que la gente que aprendió o prestó atención a las cosas Ya que esa era la meta original del canal Y no saben cuántas veces yo me alegro O soy feliz cuando veo que lo están haciendo bien O simplemente que estoy en el TS De repente llega el Frank, el Juge Cuentan que se toparon con una partida De gente que veo mi canal Y que lo hicieron bien Tenían súper bajos tours Y lo hicieron bien Y yo me siento orgulloso en eso Pero no así como la gente que llega y dice Tomaco, tomaco Erick, grandioso y todo esto Me llevaste escaleta Y después tú los ves jugando Y no aprendieron nada No prestaron ni más mínima atención Y hay un video completo respecto a eso Y yo a esas personas las valoro mucho A las personas que aprendieron O que de verdad les ha gustado el contenido por eso Ahora voy a pasar al segundo grupo de personas Que son las personas que me han hecho farar Que la verdad yo no encuentro que los merezca Y nunca les he dado a ellos Al menos la apreciación necesaria Cuando me lo hacen Porque de hecho Cuando generalmente me los mandan No los pongo en video ni nada Porque yo siempre he dicho Si tú quieres hacerle un regalo a una persona Tiene que ser por buena voluntad O porque a ti te gusta hacerlo No porque estás esperando algo al respecto De hecho esa fue la razón por la que regalé El juego de Daz Y una historia anterior del canal Pero bueno El tema que de verdad me han gustado Estas personas De hecho desde los que han hecho Los dibujos de la llamita Unos pequeños gif E incluso un dibujo de loadout En pen Que me cagué de la risa Pero de verdad lo encontré Glorioso el hecho de que alguien se diera El tiempo, la paja De hacer lo que puede Y yo lo encontré genial La verdad a mi Me ha gustado mucho eso De verdad Valoro mucho Ese tipo de cosas Sobre todo si te toma tiempo O aunque sea un poco de esfuerzo Los valoro mucho Los tengo todos guardados En una carpeta obviamente Y ahora les voy a dar reconocimiento Mostrando algunos Con los nombres de las personas Y quiero pedirles Una disculpa esencial A la persona que hizo Este dibujo de acá Que Le dije que lo iba a usar Como fondo de De youtube Pero no lo hice Por el hecho de que No me calzaba las medidas Me dio paja que cambiarla Y simplemente no lo hice Y después Me dio lastima Pero creo que merezco Darle una disculpa A esta persona Que me lo hizo Cuando tenía súper poco Suscriptor Y de verdad Se la merece Esas personas Que me han hecho dibujos De verdad Yo los amo Me alegra mucho En día cuando los veo Me río Y se me alegra mucho Se me alegra Prácticamente lo mismo Que cuando veo Alguien jugando bien Y que aprendió Lo otro A los otros tipos De personas Que quiero Quería darle la gracia De verdad Son a las personas Que han Que han Que han podido Ver Ver Más allá Y de verdad Ver Mis intenciones Reales En algunas ocasiones Porque como ustedes saben Como dije al principio Hay un video Donde yo Puté muchos Mis suscriptores Y de hecho Ese video me hizo perder A 500 personas Perdí a 500 personas Y la estoy Parto el video Diciéndole Yo pienso Que las personas Que hablan bien de mi Sin conocerme Son unos imbéciles De mierda Y mucha gente Se enojó Y está bien De hecho el video Es para eso Yo buscaba hacer Que la gente se enojara Y mucha gente Se fue del canal Pero me alegra mucho Que haya habido Una pequeña cantidad De gente Que vio El detalle Del video Donde se menciona El hecho de que Yo no busco Apreciaciones El canal No está hecho Para que la gente Venga a chuparme el pene Y sea tragante Con mi pene En su esofa O en su garganta Y tenga arqueada El canal No está hecho No lo hice para eso Yo nunca pensé Que iba a haber gente Que iba Paréntesis Admirar Así que no De hecho Yo odio mucho A la gente Que chupa pene De verdad En todos los sentidos No debería admirar A un youtuber Yo no soy digno De admiración En primer lugar Muchos youtubers No son dignos De admiración Muchos youtubers Son un cáncer gigante Yo con suerte A lo único que se podría decir Que admiram Son animadores Músicos Que están en youtube Y están esforzando Por mostrar su medio De arte para afuera O profesores De matemática O física Que tienen En youtube Como un único Julio Profe Etcétera Pero Mucha clase de youtube No Y yo encuentro Que no soy una persona Que valga la pena Admirar Y por eso Lo dije Donde antes Y que las personas Que admiran De hecho Me caen mal Y yo pienso Que son tontas Independiente De lo que piense En ellas Lo lamento Así que De verdad Supuestamente Estoy volviendo A dejar el video Pero bueno Hay un video ahí Y el tema Por qué no borré Ese video Es porque La gente Que pudo ver Más allá Del video O pudo ver La intención real Yo la valoro Mucho Porque Cuál es la intención Real del video Hubo unas pequeñas Gente que Llegaron Y comentaron Oye Este tipo No pide regalos No pide nada Y se dice Que es una persona De mierda Y fue como Y puta Lo que él quiere enseñar A mi El ween Me cae mal Pero el ween Quiere enseñar Y Y yo fui Super feliz Con las pocas Personas Que Que pudieron Ver eso Que era el mensaje Del video El mensaje De importe Que ustedes Aprendieran Y el mensaje Concreto Del video Es que Yo soy feliz Con que ustedes Aprendan Y hasta la fecha Y Sigo Voy a seguir Sacando mecánica Video De aprendizaje De hecho Tengo que trabajar En la LG Que me distraje Porque estoy trabajando En mecánica De juego Etcétera Pero de verdad Yo aprecio Mucho A las personas Que vieron Más allá Y de hecho También en el En el video De 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 Falle como profesor Que se mencionó Andenante Hay muy poca gente Que notó Un detalle A pesar de que Nosotros nos estamos Quejando De las dos personas Que entraban ahí Y se Y decían Que veían mi canal Y no sabían Nada Porque era cosa De verlo No sabían Nada Mucha gente Se quejó De que yo Lo estaba Puteando Bueno Primero que nada No sé Si se dieron cuenta Pero nunca Los puteamos Por micrófono O al menos Yo nunca Los puteo Por micrófono Por el micrófono Del juego Es normal Que cuando tú Vas a un jugador Que no sabe Lo que está haciendo Te molestes Por ejemplo Si ustedes ven Están en 10 de vida Los van a matar Y hay un médico Al lado Disparando con la Uber 2 Y no los cura En todo el rato Están gritando Y después les llega Una bala De una pistola Y murieron Porque el médico Nacional Se enojan Bueno Nosotros también Somos seres humanos Y no estamos enojando Y Lo único que hice Al final Por decirles por vos Es que estaba Decepcionado Y triste Muchas personas Lograron ver eso Lograron ver el hecho De que yo no los pudié En realidad No fueron muchos Fueron bastante pocos Pero esas personas De verdad a mi Me hacen feliz Que tienen la visión Un poco más allá De enfocarse En el tema malo De ver cuál es La idea del video Sin tener yo Que explicarla De que ellos Pueden ver más allá Y qué es lo que Trato de decir Con algunos videos Simplemente Porque en el video Los podemos estar puteando Pero los estamos puteando En el tese No los insultamos Yo no soy una persona De andar insultando A la gente Por micrófono A menos que me estén Chupando la tula En un server Porque yo lo detesto Y después de que Siguen y siguen Aprieto la tecla Aprieto V Y les digo Por favor Pueden jugar tranquilo Y dejar de chupar el pene Porque es molesto Y la verdad Eso a mi me molesta Eso Pero las personas Que son súper casuales O al menos Que llevan Las conversaciones Normales Oye Sabes que Tu canal es piola Buena Y dicen eso Yo soy feliz con eso Más allá de eso A mi esas cosas Me molestan Cuando sobrepasan Eso es como No me agrada Pero etc Lo que yo quería decir Al final Es que yo de verdad Esas personas El grupo que mencioné Sea las personas Que me han mandado fanar Las personas Que me Que han Que han visto Y lo veo a través De los comentarios Porque siempre estoy leyendo Los comentarios Que han visto Los mensajes Y lo logran escribir O lo captan Me hacen muy feliz O las personas Que simplemente De verdad aprenden Y yo los veo Yo me siento orgulloso Y me da mucha felicidad Verlos Y esa es la razón Por la que He seguido Haciendo videos A pesar de que Ustedes encuentran Que yo soy una persona De mierda Porque lo soy Eso no se va a negar Nunca Yo soy una muy mala persona No tengo Si ustedes piensan Que tengo que andar Tratándolos bien Así como diciéndole Haciéndoles cariñitos Diciéndole No se preocupe Usted es un sub Yo lo quiero No No La gente buena A mi no No tengo por qué Tratarla bien Pero Etcétera Algo que también Que quería aclarar En este videito En este videito Aprovechando Mucha gente Mucha gente Ya sabe que No acepto regalos En un inicio Lo estaba aceptando Cuando inicia En general Porque era Oh bueno La gente Valora el contenido Y eso fue como Cuando tenía como Tres mil personas Y fue como Ya sé que voy a Voy a aceptar los regalos Aceptaba Los agregales Decía Oye gracias Es que Te lo acepto por el regalo Y ahora te tengo que borrar Porque si no Se me llena la lista Y a cada persona Que me manda un regalo Solo agradece El tema fue que Después comenzaron A llegar regalos Un poco más caros Y a mi me dio Un tema de De como diciendo Yo no No Sabes que tipo Tú Tenís que ahorrar A lo mejor Esto te sirve más a ti De lo que yo lo necesito Y decidí No aceptar los regalos Porque la verdad Me comencé a sentir Un poco mal Por aceptar regalos Un poco más caros Pero 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 Hace unos Cuántas semanas Surgió otro problema De que hay personas Con perfiles falsos Míos Y El tema es que Cuando yo estoy jugando Con mi nombre Porque de repente Juego con mi nombre Tomaco Y entró un server Chileno O peruano Porque son los que Me quedan más cerca De repente Estoy jugando Y me llega Oferta de trade Mientras estoy jugando Y sin que yo diga nada Y es como Y ya me llegó el caso De que una persona Le mandó un ítem A una persona Con nombre Tomaco Y fue como No Hay personas Que están aprovechando Así que No quiero hacerlo Aunque hay gente Diga Ah pero Qué tan terrible Puede ser Aceptar y tres Así que Ahora voy a tener que Poner un link De De donaciones O de regalo Cosa que Traté de evitar Traté Pero ya no No se puede Porque hay gente Que ha sido estafada Y eso No es lindo Y yo no me siento Bien que haya gente Ocupando mi nombre Para estafar Así que Obviamente El link de trade Va a estar a partir De ahora En adelante En los videos En la línea De descripción Ahí pueden mandar El regalo Obviamente Yo se los voy a agradecer Como lo hacía antes Y les voy a ser bien honestos Ahora Los regalos Lo más probable Es que los venda Los regalos que me manden Lo más probable Es que los venda O los tenga un tiempo Porque de hecho Voy a tratar De cumplir El sueño De tener Cronodrome inusual Voy a tratar No se como avance Pero Les voy a ser honestos Si ustedes me van a regalar Lo más probable Es que yo lo venda No les voy a mentir Lo más probable Es que yo lo venda Y Es súper triste Decirles eso Pero La gente que de verdad Quiere regalar algo Bienvenida O sea Yo Yo obviamente Voy a estar feliz De aceptarlo No en realidad No tan feliz Pero Porque antes Igual lo rechazaba Pero bueno El punto es que Ahora tengo que aceptar Los regalos Y Y voy a tratar De aprovechar De sacar un poco de provecho No voy a mentir Voy a ser súper honesto Voy a aprovechar De sacar un poco de provecho Y de tratar De lograr El sueñito Que tengo De tener El cronodon Inusual De Killer Watt O algún efecto amarillo De mierda Pero bueno De hecho Este es el especial De hecho El especial Era para agradecer A la gente Que Que yo aprecio Al menos Que son los pocos Suscriptores Que yo aprecio A los que han estado Comentando durante mucho tiempo En el canal Espero Que No sé ¿Cuál fue la idea especial De este video? Más que nada De hecho Es extraño Que yo Le agradezca a gente De verdad Agradezco A esas Personas Y sobre todo También a las personas Que han estado Compartiendo Videos del canal Y Obviamente Yo entiendo Que de los 10.000 Lo más probable Las personas Que yo estoy hablando Van a ser 100 O máximo 1 o 200 Las personas Que después Dicen Oh gracias Tomaco Sabes que Mejoré Sabes que Ture Y gané Esto En MBM Me voy Es que Carre una partida De casual Con tus trucos Y La verdad Lo que yo Espero Es simplemente Que la gente Aprenda Con este canal Y sigue siendo eso Y voy a seguir sacando Y los videos De mierda Van a seguir Estando No sé Ya no sé Qué decir La verdad No quería Hacer un video De especial Al menos Hablando así El video A todo esto Voy a hacerle una votación Ahora mismo Ustedes que quieren El video de Pepito Que sea Un gameplay De una partida Comentado con Pepito O Pepito De repente Hablando en unos momentos Quieren que sea Un gameplay Natural de Pepito O quieren que sea Como una compilación De momentos De Pepito En una partida ¿Qué es lo que quieren? Un gameplay natural De Pepito O una compilación De algunos momentos De partidas De Pepito Porque la verdad No tengo ninguna puta idea De qué hacer Y me gustaría Que ustedes decidieran eso Así que la votación Está aquí Ahora arriba En este momento Ya Arriba a la derecha Bueno Creo que eso ha sido todo Y se despide Tomako Y como siempre Recuerden Siempre Den lo mejor Chao